Oh, 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 yeah Paso mucha noche pensando te Yo no soy ni como ni cuando fue Pero solo sé que yo recordé Como te nacía y aquí a ver Si yo no puedo seguir solo pero sé Que te voté De mi vira te voté Te di bandai te solté Balcara, te solfé De mi vira te voté Yeah, yeah, mami Ok, si no fali, yamlim, liha' t'kamil, fatit Cana' t'cass'a b'yami' t'yli, qu'li'i t'y ha' matit Ta'kari'li, ha'b'ket, 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 ha'b'ket Vasihusia'la mi jasfi, ton future aks Estugher aks Asgherah fi Torah's was plays700 elimuasashi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!